Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 2 El País de los Kenders Por Mary Kirchhoff Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaigne Para El Amo del Calabozo 2024 Décima Segunda Parte 23 Libres Somos libres Clamaba la multitud Kender que salía por el portal e inundaba la cámara más elevada de la ruinosa torre de alta hechicería. Al cabo de pocos minutos, la estancia estaba abarrotada a tope con los refugiados obesos procedentes de la azucarada singularidad temporal de Harko Yaufeg. El ogro, con los largos brazos cruzados sobre el pecho, recorrió con mirada expectante la habitación atiborrada. Con que, ahí os escondíais. Refunfuñó y miró a Tazleov, quien, junto a su tío, estaba aplastado contra la escribanía, al otro lado de la estancia. ¿Quiénes son estos otros Kenders? Demandó, esta vez se dirigió a Salta Trampas. Un momento. A ti te recuerdo. No fuiste mi invitado hace unos días. Me enfurecí cuando descubrí que habías escapado. Todavía te acompañan entrometida y ofuscado, agregó, mientras dedicaba una mirada de menosprecio a Damaris y Finias. La joven alzó la barbilla con petulancia, el humano se encogió sobre sí mismo. Una oleada de Kenders arrastró de repente a Vincint. El ogro había rescatado a la mayoría en el robedal hechizado en el curso de los últimos años y ahora ansiaban ser reconocidos por su salvador. Tazleov se volvió hacia Salta Trampas. También me gustaría saber de dónde salieron estos Kenders. Y tú, tío, en especial, preguntó con evidente desconcierto. Hola, sobrino. ¿Quiénes un aspecto estupendo? Exclamó Furfot y estrechó a Taz entre sus brazos. Tras corresponder al abrazo, Tazleov se echó hacia atrás. Tío Salta Trampas, ¿qué haces en una torre de alta hechicería? ¿Aquí te encarcelaron? ¿Quieren que me case con una mocita estúpida? Lo haré gustoso si te dejan libre. Ejem, Tazleov. Lo interrumpió su tío y tosió con turbación al ver que Damaris se abría paso a empujones. Te presento a tu prometida. Damaris Metringer, este es Tazleov Burford. Las sorpresas se acumulaban con tanta rapidez que Taz no se percató de la mirada furiosa que le dedicó la joven. Encantado de conocerte, dijo, y alargó la mano. La Kender rubia lo apartó de un empellón. Así que una mocita estúpida, ¿no? No me casaría contigo aunque fueras el último hombre de KR YNN. La muchacha dio media vuelta y al instante desapareció entre la masa de carne que abarrotaba a la sala. Tazleov arqueó las cejas. Es bastante guapa, pero tiene muy mal genio, ¿verdad? ¿También la encarcelaron? Salta Trampas hizo un rápido resumen de lo acaecido durante las pasadas semanas y entresacó a Finias de la apretujada muchedumbre a fin de hacer las presentaciones. El humano, que había intentado abrirse camino hacia la escalera, miró a Taz de arriba a abajo. Así que, tú eres el personaje que nos ha traído a todos de cabeza, gruñó. Bien, me alegro de haber vivido lo bastante para conocerte por fin, aun cuando me he quedado sin recompensa. Sin más comentarios, Finias se encaminó hacia la salida, empujaba a unos y a otros. Taz humió sus extrañas frases y quedó desconcertado. Ahora, sobrino, te ha llegado el turno de dar explicaciones. ¿Por qué estás aquí, en lugar de hallarte en Kendermore? La pregunta del tío le hizo recordar a Densil y recorrió con mirada inquieta la estancia, en busca del semiorco. Lo localizó a menos de un metro del brumoso portal, estrujado contra la pared por la masa de Kenders. Por la expresión impresa en su rostro, Taz comprendió que el sujeto no entendía lo ocurrido y aún no había salido de su asombro. Se aprestaba a poner en guardia a su tío contra el peligroso asesino, cuando un kender de los más corpulentos acalló la cháchara que atronaba la sala con un silbido ensordecedor. ¿Quién de vosotros tiene el cofre del tesoro? Atronó el que hablaba, que no era otro que Horkle Jalfe. Me sacaron con tal velocidad por ese túnel que no lo recogí. Echó una mirada expectante a la piñada masa que lo rodeaba. ¿Nadie lo tiene? ¿Os habéis limitado a salir corriendo y habéis dejado atrás una posesión tan valiosa? Bramó. La estancia se sumió en un silencio embarazoso. El sonido de la palabra, tesoro, sacudió al pasmado densil y lo libró del aturdimiento que lo paralizaba. Al fin, el objeto de sus afanes se hallaba al alcance de sus manos. El semiorco, que siempre actuaba con decisión, apartó a los kenders a empujones y puñetazos hasta llegar frente al acceso multicolor y pulsante. Echó otra mirada en derredor, dio un paso hacia las volutas púrpuras y verdes que enmarcaban el portal y desapareció tragado por la bruma. ¿Eh? ¿Recogerá el cofre? Por cierto, ¿quién es este? Preguntó uno de los kenders. Antes de que Tass le obtuviera oportunidad de contestar a sus preguntas, una bocanada de viento huracanado irrumpió por el portal. La onda lanzó a los sombrecillos unos contra otros, con lo que el apretado grupo se estrujó aún más en el extremo opuesto de la sala. De nuevo, la bruma purpúrea se desbordó a borbotones por el rectángulo luminoso de la pared, pero en esta ocasión las volutas se oscurecieron y adquirieron un aspecto siniestro y su tacto era gélido. Los kenders se apiñaron más y más para evitar la ominosa niebla y los que no lo lograron se encogieron de terror. En el fantasmal vacío se originaron rayos de luz negra, pero los sonidos que lo siguieron no fueron truenos, sino huyidos y gritos atormentados y agónicos. La atmósfera de la estancia se cargó de electricidad. El largo cabello de Taz le observó y se separó en mechones, un fulgor amarillento enmarcó las figuras de todos los presentes como un aura fantasmagórica. Un relámpago cruzó restallante la estancia y se descargó en la pared opuesta, pero no se disipó, el rayo quedó suspendido en el aire y enseguida se le unió otro, y de inmediato un tercero, todos restallaron, zigzaguearon y se escindieron en una danza de inverosímil simetría. De súbito, sopló una fortísima ráfaga de aire caliente, los jirones de niebla purpúrea se aunaron y conformaron a semejanza de un rostro humano, un semblante de mujer. La tésera blanca, los labios finos y grises. El firme perfil de la nariz y la dureza de los pómulos le conferían una expresión de severidad desazonante. Las pupilas, amarillas e impasibles, enmarcadas por unas cejas afiladas como navajas, se proyectaron de una persona a otra cual la lengua bífida de una serpiente. La cabeza, enmarcada por una red de relámpagos, se balanceó de lado a lado y se meció con ligereza en lo alto del vórtice de la bruma púrpura. Por el gran reorx. ¿Qué es eso? Susurró salta trampas. El rostro continuaba en lo alto, pero la cola de la bruma verde púrpura se proyectó desde el pórtal en un remolino, como absorbida por un vacío mágico. La niebla se apiló bajo la cabeza en enormes montones y se retorció y culebreó como el cuerpo sin oso de algún reptil de pesadilla. Los cúmulos de niebla emanaban un pestilente dor a azufre y a amoníaco. Tasleof se sentía incapaz de apartar la mirada del horror que tomaba forma frente a sus ojos. No estoy seguro. Se parece al dragón que cabalgué, allá en Roslovíkhen, musitó con un hilo de voz, al tiempo que se tapaba la nariz con la manga. ¿Cabalgaste en un dragón? Se admiró salta trampas, que perdió de golpe todo interés por el horror al que se enfrentaban. Fabuloso. Supera incluso algunas de mis aventuras. Relátame todo cuanto ocurrió. No es el momento más adecuado para hablar de eso, intervino Phineas, con la voz y las pupilas rebosantes de pánico. Sugiero que huyamos antes que esa, cosa, complete su transformación. Siguió su propio consejo y trató de abrirse paso entre la masa de Kenders, pero su intento resultó infructuoso. No solo pesaban mucho más que él, sino que los hombrecillos estaban paralizados por el espectáculo desplegado ante sus ojos sorprendidos. En aquel momento Tasleof escuchó a su espalda un sonido vibrante, seguido por el crujido de madera al quebrarse. Encontré la palanca otra vez. Exclamó Damaris, asomando la cabeza, tras el escritorio. Aunque no era de buena calidad. La he roto, confesó con un timbre crítico en la voz, al tiempo que les mostraba el extremo fracturado de una pieza delgada de madera pulida. La criatura de la niebla dejó escapar un alarido espeluznante. El rostro asumió una expresión atormentada y se retorció como asaltado por un dolor inenarrable. Las facciones se borraron de forma súbita y en su lugar surgieron las cabezas de cinco dragones, erguidas en un solo cuello, las cinco fauces rugieron y escupieron fuego. Sin embargo, las horrendas testas se difuminaron en la niebla con la misma rapidez con que aparecieran y la bruma retrocedió, absorbida en el mismo pasaje luminoso por el que antes se desbordara. Los rayos se consumieron y desapareció su trazado deslumbrante. El portal se desdibujó de manera paulatina, los bordes de los ladrillos del muro se hicieron perceptibles y poco después la estancia recobraba su aspecto anterior, como si nada hubiese ocurrido entre sus paredes. Inclusive el polvo y las telas de araña de aquella sección del muro aparecían intactos. Todavía de pie tras el escritorio, Damari se ruborizó hasta la raíz del cabello. —¡Válgame el cielo! —¿Yo hice eso? —exclamó con voz chillona. Arrastrada de modo tan abrupto e inesperado de vuelta al abismo, la cólera de la reina oscura sobrepasó con creces todo sentimiento experimentado en los tres siglos y medio transcurridos desde el cataclismo. —¡Cuán cerca tuve la victoria! Este día habría puesto punto final a tantas centurias de exilio. El trono de Taquisiz ardió al rojo vivo, avivado el fuego interno por su odio. Las columnas se quebraron y las paredes se agrietaron al dar rienda suelta a su cólera. Sobre el suelo del salón del trono se amontonó otra capa de escombros como el recordatorio de este nuevo intento, también frustrado, de regresar al mundo que tanto despreciaba. Había estado allí. Y entonces, un Kender que ni siquiera sabía lo que hacía, había cerrado el portal. Las cinco cabezas reptilianas escupieron llamas, ácido y hielo. Si sus dominios resistieron a la embestida de la violenta arremetida de ira, solo fue porque su voluntad así lo quiso. En caso contrario, se habría desmoronado en polvo y ceniza. Luego, una idea súbita la asaltó, y los diez párpados de piel coriácea se entornaron en una mueca de maldad pura. Sus planes estaban desbaratados, pero podía darse el placer de la venganza. Aquellos Kenders. Mejor aún, todos los Kenders, pagarían por haberle cerrado la puerta en las narices. Aunque le era imposible materializarse en el primer plano material, no por ello carecía de poder en él mismo. Las plagas estaban fuera de su alcance, pero sí ejercía una influencia considerable sobre Noitari, la luna sólo visible para aquellos alineados en las fuerzas del mal. De esta manera, su influjo afectaba las manifestaciones de los fenómenos atmosféricos en KRYNN. Esto no tiene remedio, resopló Horko Jalfec, falto de aliento por el esfuerzo de arrodillarse en el reducido espacio disponible entre la escribanía y la palanca, con el inmenso estómago doblado y triplicado, al inclinarse. Miró a Damaris. La rompiste, chiquilla, no cabe duda. Ahora no recogeré mi cofre del tesoro a menos que arreglemos la palanca. La joven, que tenía una expresión sombría, puso los brazos en jarras. No te molestes en agradecerme el haber ahuyentado al espantosaurio, más maligno, horrible, viscoso y repulsivo que se materializaba ante tus narices. O por rescataros a todos de Garfikburgo. Helfigburgo. Tanto da. Al apertir las miradas interrogantes de Tasleof y Saltatrampas que cuestionaban su último acerto, la voz de Damaris adoptó un tono más humilde. Desde luego, también Burrfot puso algo de su parte. Con todo, haré hincapié en la circunstancia de que, a no ser porque yo huía a las ruinas para eludir el matrimonio, Saltatrampas no habría estado presente para reconocer a su sobrino cuando éste atravesó la cortina dimensional, y tú jamás habrías descubierto la forma de mantener el portal abierto, subrayó. Mientras golpeaba con el índice el desmesurado estómago de Hercule. La muchacha finalizó la diatriba casi sin aliento, pero con la barbilla bien erguida, eso sí. Por mi parte, os recuerdo que, en primer lugar, la idea de buscar a Damaris fue mía, se vanaglorió Finias. El humano presentaba un aspecto ridículo, con la túnica manchada de chocolate y sirope de cereza, y el ralo pelo todavía de punta a causa de la estática que saturaba el ambiente. Saltatrampas dio un paso y se colocó entre Damaris y Finias. Ambos tenéis razón. Pero ahora se nos plantea un problema muy grave. El amigo de Tasleof, ese tipo corpulento de aspecto rudo, ha quedado atrapado en Helfigburgo. No es posible activar el acceso y rescatarlo, ya que la palanca se ha roto. Y, con franqueza, después de lo que hemos presenciado, no estoy muy seguro de que sea una buena idea jugar con ese mecanismo. Para sorpresa de saltatrampas, su sobrino se mostró radiante de felicidad. No te preocupes por la suerte de ese sujeto. Se llama Densil y no es amigo mío. De hecho, iba a matarme, o al menos a romperme todos los huesos y a arrancarme los brazos. Asesinó a una amiga mía, una enana llamada Gisela. ¿Por qué motivo? Preguntó su tío. El rostro apenas surcado de arrugas de tasa asumió una expresión de confusión que lo hizo parecer más joven. Se relacionaba con cierto mapa que me regalaste al cumplir la mayoría de edad. Densil estaba convencido de que aquí se escondía un tesoro fabuloso y creyó que las indicaciones de mi mapa lo conducirían hasta él. No existe tal tesoro. Este arquitecto de la obesidad lo despilfarró para crear caminos de regaliz y tulipanes de chocolate, se mofó Phineas, mientras señalaba a Helfig. Desde tu perspectiva, será un despilfaro. Muchos otros considerarían Helfigburgo una utopía, replicó ofendido el Kendel. Phineas no escuchó su protesta. El humano estaba absorto en algo que había dicho Tass. De pronto, chasqueó los dedos. Densil. Sabía que ese individuo me resultaba conocido. Estábamos muy apretujados y, además, él se encontraba en el extremo opuesto de la habitación, así que apenas le eché una ojeada. Ahora comprendo por qué se marchó de mi consultorio de un modo tan precipitado. Desvarías otra vez. Lo que dices no tiene sentido, apuntó Damaris. Desde luego que lo tiene. Ese hombre. Ese señorco, rectificó Tasleoth. Phineas arqueó las cejas y luego asintió en silencio. Eso explica su nariz osicuda. Se volvió hacia saltatrampas. En cualquier caso, unos minutos antes de que te reunieras conmigo para ponernos en camino, ese tipo raro se presentó en mi consultorio. Tenía una cuchillada en el costado por la que sangraba como un cerdo abierto en canal. El humano relató en breves palabras el resto de la historia, incluida la desaparición repentina del semiorco. Ahora comprendo por qué encontré la mitad de mi mapa asomado por la mochila y no guardado dentro, como lo había dejado. Densil lo habrá mirado mientras se recuperaba de la cura y de ese modo se enteró de lo del tesoro. Es obvio que decidió rastrear a Tasleoth y apoderarse del resto del mapa con las instrucciones de la localización. El mismo motivo por el que ha salido en busca de Damaris, ¿no es cierto? Ansiabas el tesoro tanto como Densil, conjeturó saltatrampas, con la mirada clavada en los ojos del humano. El hombre retrocedió como si el kender lo hubiese abofeteado. No lo digas como si fuera un ser abyecto. No maté a nadie para lograr mi propósito. Todo lo contrario, mi vida ha corrido peligro en varias ocasiones. No olvides que he acabado con las manos vacías, concluyó, y agitó el índice ante las narices del kender. Damaris cortó la tensa situación de forma abrupta. Bien, no tiene sentido que alarguemos nuestra estancia. ¿Vienes, saltatrampas? La muchacha miró al maduro kender y entrecerró los párpados con gasmoñería. Él alzó la cabeza con brusquedad y vio que la sala se había quedado vacía. Los últimos 10 o 12 kenders se arremolinaban en el estrecho hueco de la escalera. Damaris se echó a andar. Las arrugas faciales del maduro kender se multiplicaron al esbozar una sonrisa bobalicona de enamorado. Te sigo, gritó y se dirigió a la escalera. Tass le ofechó a correr en pos de su tío y lo agarró por el hombro. Mi prometida tendrá una pobre opinión de mí, pero en cambio tú le caes bien, comentó con ingenuidad. Cuéntame más detalles acerca de ese lugar donde Denzil ha quedado atrapado. Dijiste que todo es de dulce y golosinas, ¿verdad? Ojalá todo sepa a regaliz. Es un sabor que me repugna. Sin duda querréis comer, dijo Vincent cuando alcanzaron el final de la escalera. Sin aguardar respuesta, el ogro se abrió paso con facilidad entre las docenas de kenders rechonchos que atiborraban su pequeña habitación y rebuscó entre las cajas de provisiones. Al poco rato, alzó la vista y miró a su alrededor con inquietud. No sé si hay suficiente comida para todos. Cielos. Para ser kenders estáis muy, ejem, desarrollados, no es cierto. Parecéis balones. Se encogió de hombros. En fin, me las arreglaré de algún modo. Después de comer, celebraremos un campeonato de palillos. El ogro tarareaba en voz baja, muy contento. Los ojos de Tass Leoff se dirigieron a la puerta que daba al túnel de salida. Permanecía cerrada con montones de cadenas y candados. No me quedaré ni una sola noche, farfulló Phineas en voz baja. Tengo una idea, anunció Tass. El kender se acercó al ogro y posó la mano sobre el brazo inmenso de la criatura. Verás, Vincent, agradecemos tu amabilidad, pero no tenemos más remedio que marcharnos. No es nada personal, entiéndelo, pero hay muchos que no ven kender more desde hace, bueno, algún tiempo. Tass Leoff hizo una pausa y respiró hondo antes de proseguir. Lo que nos lleva al punto siguiente. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Afirmas que aquí te sientes muy solo. Kender more es un lugar bullicioso, grande e interesante, donde no cabe la posibilidad de aburrirse. ¿Qué me contestas? Instó, y le propinó un codazo al ogro. Nunca iría a una ciudad grande como kender more, argumentó Vincent, y negó con la cabeza. Sin embargo, por el tono de su voz, Tass Leoff advirtió que, como mínimo, la idea le intrigaba. Estaría tan fuera de lugar como en mi ciudad natal. No digas tonterías. Riotas. Kender more es diferente. Somos mucho más, democráticos. Si hasta tuvimos por alcalde a una ginoesfinge, tú mismo podrías serlo algún día. Vincent esbozó una sonrisa amplia que dejó al descubierto sus dientes aserrados y rotos. ¿Alcalde? ¿Lo dices en serio? Siempre he creído que tenía madera de político. Saltatrampa se adelantó un paso. Estoy seguro de que lo lograrás, afirmó. Aunque, por el momento, el puesto está ocupado, añadió, al advertir la mirada de la hija del alcalde Metringer. Vamos, Vincent, anímate. ¿Qué perderás? Si no te gusta, regresas aquí. El ogro se removió, tan excitado que apenas contenía el nerviosismo. Para ser sincero, me he aburrido un poco en los últimos tiempos. Pero si me voy, ¿quién me ayudará a los Kenders que entren al Robledal? Saltatrampas parpadeó ante la mención del bosque hechizado y miró de reojo a la joven Kender rubia. Los efectos mágicos del Robledal también resultan positivos, ¿sabes? Razonó. En cualquier caso, los Kenders que se adentren en él, encontrarán una experiencia interesante que, al fin y al cabo, es todo cuanto anhelan. El ogro se mordió los labios. De acuerdo, voy con vosotros. Aceptó por fin. Vincint se acercó a las cadenas que cerraban la puerta y las arrancó de un tirón, sin molestarse en abrir los candados. Los montones de pesado metal cayeron al suelo con un ruido sordo. El ogro abrió la hoja de par en par. Adelante. Conozco un pasadizo que nos llevará justo a la linde del Robledal. Vincint echó a andar a grandes zancadas. Tasleov, Saltatrampas, Damaris y Finia se apresuraron a seguirlo, a fin de penetrar en el túnel antes que el resto de los Kenders, mucho más lentos de movimientos. El ogro tomó un ramal que se abría a la derecha y aguardó a que lo alcanzaran. Agitaba las manos en un gesto de ánimo. Al cabo de unos minutos, percibieron una luz mortecina al final del pasadizo. Hacía pocas horas que había amanecido cuando salieron del corredor secreto cuya entrada, disimulada con gruesas ramas, desembocaba en los aledaños de las ruinas. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que los aguardaba en el exterior. Los vientos huracanados de una turbonada de magnitudes insospechadas asolaban la tierra. El aire tronchaba hasta los árboles más corpulentos. El estruendo de bloques enteros de piedra que se desplomaban sobrepasaba el rugir del temporal. Los truenos y los relámpagos rasgaban el aire. A pesar del aroma a tierra mojada que impregnaba la atmósfera, no llovía. Sin embargo, lo más sobrecogedor era el cielo, oscuro y tenebroso a pesar de ser de día. Descargas incesantes de rayos cegadores rasgaban la bóveda, negra y púrpura. Sobre sus cabezas, el sol era un resplandor mortecino apenas discernible. Arcul Gelfig, un pastelero que había fundado y habitado una singularidad temporal llamada Gelfigburgo durante más de 300 años, pasó entre sus compañeros a empujones y emergió del túnel. El ventarrón zarandeó su cuerpo obeso con tanta violencia que se agarró del tronco grueso de un árbol. Cielos, en verdad habéis dejado que este lugar se deteriore, declaró y chasqueó la lengua con consternación al recorrer con la mirada a los cercanos edificios en ruinas. En mis tiempos, era una ciudad bellísima que se alzaba en torno a la torre de alta hechicería. Dioses, qué tiempo tan malo, no. Es siempre igual. No, respondió Tasleof, que no comprendía qué pasaba. Esto no es normal. El kender se volvió hacia el viento y levantó el rostro con gran esfuerzo. Salta trampa se acercó a él, envuelto en remolinos de polvo y luz mortecina. Dejamos un par de ponis cerca de aquí, cuando nos adentramos en el robledal. Si no me equivoco, están hacia la izquierda. Agachó la cabeza y echó a andar, seguido por Damaris, Tasleof y Vincent. Phineas fue en pos de ellos. No pensaréis viajar con este vendaval. Gritó el humano. Esperemos a que se calme, a resguardo en el túnel. No es más que viento. Y resulta divertido mantenerse de pie. Contestó a vos, Tas. Estáis locos. Llegaréis a que endermore por los aires. Ganaríamos tiempo. Tas se encogió de hombros. Si tienes miedo, quédate. Está la guarida de Vincent, y compañía no te faltará. Te veremos después en Endermore. Está bien, lo haré. Voceó Phineas, aunque nadie escuchó sus palabras ya que el kender se había alejado y el rugido del viento ahogaba cualquier otro sonido. El humano volvió sobre sus pasos en dirección a la salida del túnel. Allí se encontró con más de una docena de kenders desorientados, inmersos en una discusión relativa a las ventajas del cultivo de champiñones en una hipotética ciudad flotante de botes pequeños amarrados entre sí. Unos minutos más tarde, Phineas alcanzaba a saltatrampas y su grupo cuando preparaban los ponis y se ponían en marcha. El humano refunfuñó en voz baja y montó detrás de Tasleof en el temido animal con el que viajara hasta las ruinas días atrás. El avance contra el viento exigía un gran esfuerzo. El grupo se desplazaba en silencio, puesto que las voces se perdían en el fragor de la tormenta. La marcha no resultaba tan penosa mientras atravesaban las arboledas ocasionales que jalonaban el camino, porque la vegetación ofrecía una protección relativa. En cambio, en los tramos a campo abierto, donde el ventarrón arrancaba los cultivos, le suponía un esfuerzo agotador que probaba su resistencia más allá de cualquier expectativa. Habían recorrido la mitad de la distancia que los separaba de Kendermore cuando interrumpieron la marcha hasta el día siguiente. El lugar elegido era un pequeño claro herboso y algo elevado desde el que se divisaba la ciudad, a unos 20 kilómetros hacia el oeste. Tasleof, Saltatrampas, Damaris y Finia se aprestaban a bajar de los ponis para disfrutar de un merecido descanso cuando lo sobresaltó el grito de Vincint, que señalaba al punto del horizonte en donde se vislumbraba la ciudad. Fuego Kendermore ardía por los cuatro costados. 24 Los compañeros alcanzaron los aledaños de Kendermore antes del amanecer, Damaris y Saltatrampas montados en uno de los ponis, Tassifinias a lomos del otro, y Vincint a pie. Gracias a sus piernas, largas y fuertes, el ogro los había seguido sin dificultad a grandes zancadas, a través de los campos oscuros y los bosques azotados por el vendaval que rodeaban la ciudad en llamas. El humo no se cernía sobre la población, puesto que el viento ululante lo esparcía antes de alzarlo sobre los tejados picudos. Sólo el fulgor de las llamas, reflejado en la bruma, ponía de manifiesto que Kendermore ardía. El halo anaranjado fluctuaba, subía y bajaba. Parece una aurora boreal, musitó Saltatrampas. ¿Una qué? Preguntó Damaris. Una aurora boreal, luces extrañas que aparecen en el cielo. Son perceptibles cuando viajas muy al sur. Los cinco camaradas contemplaron extasiados el cielo fulgurante hasta que la voz de Tass Leof lo sacó del trance. Mucha gente precisará ayuda. Enteremos de lo ocurrido. En el camino por la vía principal que llevaba a la ciudad, se cruzaron con innumerables Kenders que huían al campo. Las llamas se retorcían y enmarcaban las siluetas de los edificios en la distante zona oeste, en la que se localizaban los focos más importantes del incendio. En la zona este, encontraron evidencias de algunos focos pequeños ya sofocados, como fachadas ennegrecidas de almacenes y viviendas, árboles calcinados y césped abrazado. Todavía ardían las llamas en algunos puntos aislados, combatidas por grupos pequeños de Kenders equipados con agua, tierra, escobas y mantas. Poco tiempo después de haber entrado en la ciudad, Tass Leof divisó a un Kender que vestía impermeable, calzaba suecos y se cubría con un sombrero para lluvia de ala ancha. El hombrecillo se afanaba en proteger de las fuertes ráfagas de viento las ventanas ornamentadas y la puerta de madera pulida de su hogar. Las cubría con pedazos de lona que aseguraba con clavos. Pero, cada vez que estaba a punto de fijar por completo uno de los trozos de lona, otro golpe de aire lo arrancaba. No le vendría mal que le echáramos una mano, gritó Tass. Con las cabezas agachadas contra el viento y la mordiente lluvia, Tass, Vincint y Saltatrampa se abrieron paso en la tormenta para ayudar al agobiado Kender. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? Preguntó Tass Leof, en tanto estiraba de una punta de la lona sobre el quicio de una ventana. El propietario de la casa cogió uno de los clavos que tenía entre los labios antes de responder. La mayoría ha huido. Por el mismo camino por el que habéis llegado. Otros se fortifican para capear el temporal, como yo. Pero, por las apariencias, tiene visos de durar indefinidamente. No somos muchos los que quedamos en la ciudad. Finia sacudió la cabeza con desaliento. Y aún quedaréis menos si pensáis que sobreviviréis a una conflagración que arrasa toda la ciudad, con sólo clavetear unas cuantas lonas húmedas en las ventanas. La única opción es abandonar la ciudad y, en mi opinión, es lo que debemos hacer todos. No. Bramó Tass, mientras levantaba la barbilla con resolución. Kender More es mi hogar. No he cruzado todo el continente de Anzalon para ver cómo se convierte en un montón de cenizas. Ha de existir algún modo de atajar este desastre. ¿Alguno ha presenciado la actuación de un equipo profesional contra incendios? Vincente echó una ojeada inquieta a sus compañeros y, por último, levantó la mano. Tass Leof, que nunca había visto comportarse a nadie así, estaba acostumbrado a la actuación de los Kenders, quienes se limitaban a exponer sus opiniones a gritos. Comprendió al cabo que el ogro esperaba alguna clase de indicación antes de manifestar su parecer. Adelante, Vincente. El ogro carraspeó y, tras dedicar otra mirada nerviosa a sus compañeros, explicó el método de lucha contra el fuego según él lo entendía. Cuando aún vivía en mi país, mi tribo acostumbraba a asaltar los asentamientos humanos vecinos. En ocasiones, las poblaciones asediadas se prendían fuego. ¿Por accidente? ¿Sabéis que eso ocurre a veces? Vincente se removió con inquietud. En cualquier caso, alguna que otra vez hacíamos un alto en algún promontorio cercano para ver cómo los humanos apagaban el fuego. Formaban filas desde un arroyo o un pozo y se pasaban cubos de agua que arrojaban a las llamas. Por regla general, no obtenían buenos resultados cuando las proporciones del incendio eran grandes. Por este motivo, las poblaciones que se incendian con regularidad construyen unos toneles enormes en el centro de la ciudad y los tienen llenos de agua. En caso de incendio, recogen el agua de los toneles para no acarrearla desde tan lejos. Incluso abren agujeros en los recipientes para que el agua corra por las calles y así apaguen las brasas ardientes que se hallan en el suelo. Claro que, si el fuego se extinguía, mis congéneres disparaban flechas prendidas para reavivarlo y todo empezaba de nuevo. Aquello les resultaba muy divertido. ¿Qué tipos tan graciosos? refunfuñó Damaris. Sabía que alguien haría un comentario desagradable. Imagino que no me veréis como a uno de ellos, ¿verdad? Gruñó Vincente, con los pelos de la nuca erizados como un cepillo de raíces. Está bien, Vincente. Confiamos en ti, intervino Taz, con el propósito de tranquilizar al ogro. Tu historia me ha dado una idea. Tío salta trampas, las torres de agua están llenas. Mientras hacía la pregunta, Taz le ofestrechó los ojos y oteó el aire saturado de humo hasta divisar unos artilugios altos, en forma de cubo, que se alzaban sobre la ciudad. Por supuesto. El otro día nadé en una de ellas, respondió su tío. Estupendo. Llévanos al ayuntamiento. El grupo, encabezado por saltatrampas, quien los dirigió a través de las calles serpenteantes de la población, se encaminó hacia el consistorio. Las vías estaban abarrotadas de kenders que intentaban entrar o salir de la ciudad, de sus casas o de sus tiendas, que acudían a los pozos públicos con cubos vacíos o a los incendios con cubos llenos. Corrían en todas direcciones, acarreaban baldes, palanganas, cántaros, barreños, urnas, escaleras de mano, cacerolas, animales disecados, orinales, arietes. Otros empujaban carretillas o tiraban de carros cargados hasta el tope con sus posesiones o con las de sus vecinos. No había pánico, nadie parecía asustado, salvo Phineas. El pandemonium alcanzaba unas cotas inimaginables. Tasleof había elegido como meta el ayuntamiento por la circunstancia de hallarse casi en el centro geográfico de la ciudad. El edificio tenía un gran valor simbólico para los democráticos habitantes de Kendermore. Era pues un buen lugar para impedir que el incendio se propagase hacia el lado este de la ciudad. Tas no reconoció ninguna de las señalizaciones en el camino al ayuntamiento. Había estado ausente de la ciudad pocos años, pero aún así, todo parecía cambiado. Todo es diferente, me siento como en mi propia casa, se dijo para sus adentros. El ulular del viento se calmó de forma repentina en el momento que giraban una esquina y entraban a una plaza pequeña. Tas alzó la vista hacia el edificio de cuatro plantas. Las vigas de carga de madera oscura jalonaban la fachada y reforzaban las paredes enjalbegadas de madera y estuco. El familiar hueco bostezante del segundo piso descubrió a Tas que no todo había cambiado durante su ausencia. Con solo mirarlo, cualquiera habría advertido que el edificio centenario ardería como una tea seca. ¿Cómo detener la desatada voracidad de las llamas? Mientras Tas se planteaba este interrogante, ocurrieron dos cosas. La primera, que un joven humano de cabello rubio pajizo salió del ayuntamiento a grandes zancadas con la cabeza gacha. La segunda, que Tas reparó en que no solo había cesado el ulular del viento, sino el mismo viento en sí. En la plaza no corría ni un soplo de aire. Sin embargo, otro sonido había reemplazado el aullido del ventarrón, un retumbar distante que semejaba el avance de una avalancha. No es que Tas supiera cómo sonaba una avalancha, pero tenía una imaginación excelente. El kender observó a la persona que salía por la puerta principal del ayuntamiento a toda prisa y se encaminaba hacia la calle donde se encontraban sus compañeros y él. Al parecer advirtió la presencia de gente en su camino y levantó la cabeza. Woodrow Gritó Tasleov, al mismo tiempo que se arrojaba en brazos del sorprendido humano. Una sonrisa de alegría iluminó el rostro del muchacho. Chasel of Burford Temí que no te volvería a ver. Woodrow levantó al kender en el aire y dio vueltas y más vueltas mientras los dos estallaban en carcajadas de júbilo. ¿Cómo sabías dónde encontrarme? Preguntó después Tasleov a voces para que su amigo lo oyera sobre el ruido de la avalancha. Después de que Denzil me dejara inconsciente y te raptara, no supe qué hacer. No tenía idea de la dirección que había tomado ni a qué lugar te llevaba. En Port Polyphoron nadie dio crédito a mis palabras. Pero recordé que el consejo de Kendermore aguardaba tu llegada y mantenían encarcelado a tu tío. Cabía la posibilidad de que el consejo hubiese enviado a Denzil para reemplazar a Gisela, así que vine a la ciudad. Sin embargo, tras cuatro horas de charla con los miembros de la junta, solo saqué en claro que tampoco ellos conocían tu paradero y que, en cualquier caso, ya no era requerida tu presencia puesto que tu prometida había huido. Entonces, la tormenta descargó sobre la ciudad. Viento, lluvia, relámpagos, mucho peor que la que hizo zozobrar a nuestro barco. Los rayos provocaron incendios por todas partes. Me han dicho que la zona oeste se ha convertido en un infierno. Mejor será que salgamos de la ciudad mientras estamos a tiempo. ¿A qué tanta prisa? Exclamó Taz. Empujó a su tío para que se adelantara. Tío Salta Trampas Furufod, te presento a mi amigo, Woodroed Edgebannon. El Kender alargó la mano. Así que tú eres el joven del que me ha hablado sin parar mi sobrino desde que salimos de las ruinas. Encantado de conocerte. Damaris tosió con ruido. Oh, sí, esta jovencita es Damaris Marwanger, la prometida de Tazleon. Y estos son mis amigos, Feneskyureki, Vincent, el ogro. Woodrow dirigió a Taz una mirada interrogante. Te lo explicaré más tarde, le aseguró el Kender. El joven se volvió hacia Damaris. ¿Metringer? ¿No es así como se apellida el alcalde? En efecto. Es mi padre. La chica frunció el entrecejo al mirar a Taz. Y no soy su prometida. Lo he repudiado, desposeído, rechazado o como quiera que se diga cuando te vas a casar con alguien y te separas antes de casarte. Me he descomprometido. Detesto interrumpir tan feliz reunión, pero la ciudad está en llamas, intervino Finias. Tazleon giró la cabeza en dirección oeste. ¿Qué es ese ruido raro que se escucha? ¿Por qué ha parado de golpe el aire? Todos guardaron silencio y escucharon un momento. Por el este, el cielo presentaba un color naranja brillante con franjas amarillas. Unas sombras rojizas se proyectaban contra las paredes de los edificios cercanos en una danza fluctuante. Una columna de humo negro, inmensa y retorcida, ascendía al cielo y oscurecía aún más el grisáceo amanecer. El fuego tiene que ser muy intenso para rugir de ese modo. Lo del viento tiene cualquier explicación, opinó Finias tras unos momentos de reflexión. Demasiado tarde. Mirad. Bramó Vincit. Los compañeros miraron hacia el norte, donde apuntaba el ogro con el dedo. Una nube oscura, que giraba en espiral y cuya cola puntiaguda restallaba como un látigo inmenso lo arrasaba todo a su paso. Allí donde la cola tocaba el suelo, los edificios explotaban o se desmenuzaban como si fueran de paja, los árboles se desgajaban de raíz, los peñascos volaban por el aire y quedaban suspendidos. Acto seguido. Se precipitaban contra la tierra como el martillo de Reorx. Al suelo, meteos en la acequia. Voceó Tasleov, y empujó a Gudrow y a Finias antes de zambullirse el mismo entre ambos. Había visto un ciclón en otra ocasión, en Heraca, donde la gente sabía que el mejor recurso en semejante situación era currucarse en un terreno bajo y resguardado. Saltatrampas, Tamaris, Vincint y la multitud de Kenders que corría por la calle, siguieron su ejemplo y se tiraron de cabeza al lodo y la porquería que se amontonaba en la zanja. El tornado se les echó encima en medio de contorsiones y sacudidas. Tas notó que lo levantaba en el aire, junto con chorros de agua fangosa que giraba en remolinos. De súbito, se precipitó de nuevo en la acequia. Se limpió el fango de los ojos y advirtió que el tornado cambiaba de rumbo y se desplazaba al oeste del ayuntamiento. A su paso sesgó como una guadaña el costado del edificio y estrelló contra las paredes maderos, piedras y piezas de mobiliario. El estrépito de cristales hechos añicos, maderas y metal, retumbó en la calle, entremezclado con los chillidos incongruentes de los Kenders. A despecho del peligro fatal que corrían, un tornado era un evento que no se repetía en la vida de un mortal, y la viva emoción experimentada por estos Kenders igualaba a la que habrían sentido si hubiera bajado el propio paladine en persona a hacerles una visita. En el breve transcurso de un minuto, el tornado había pasado por la zona y proseguía su camino hacia las afueras de la ciudad. Tasleov se revolcó en el suelo a causa de las carcajadas. ¿Qué experiencia tan fabulosa? Chilló. Saltatrampas y Damaris se mostraban entusiasmados del mismo modo, eufóricos desde el copete hasta la punta de los pies. ¿Estáis locos? Podríamos haber muerto, vueltos del revés por esa cosa, y os reís como si fuera un juego de niños. Increpó Finias con voz chillona. El humano se puso de pie y abrió la boca dispuesto a reanudar la reprimenda, pero la actitud de los Kenders lo tenía mudo de sorpresa. Se balanceó atolondrado, abrió y cerró la boca, y agitó las manos, pero no emitió sonido alguno. Por último, se dirigió tambaleante hacia el edificio más cercano y se dejó caer al suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Mientras tanto, Tasleov, que había dejado de reírse, se acercó al punto donde Goodrow se desplomara. No había señales del humano. Goodrow. Goodrow ha desaparecido. Clamó con frenesí. Vincent, Saltatrampas y Damaris se sentaron, parpadearon y miraron en derredor. Incluso Finias levantó la cabeza y oteó la calle. Pero no había rastro del joven, como si nunca hubiese estado allí. Tasleov llamó a voces a su amigo. No obtuvo más respuesta que el crujido de las vigas dañadas, el crepitar del fuego, y el renovado ulular del viento que soplaba otra vez. De repente, Tas oyó gritar su nombre, pero aunque miró en derredor, no avistó a nadie. Al repetirse la llamada, el kender alzó la vista y vio a Goodrow de pie, en la esquina del callejón, miraba con atención hacia el oeste. Corrió hacia el lugar en que se encontraba su amigo. Goodrow, creí que el tornado te había arrastrado. Me diste un buen susto. Exclamó y le propinó un puñetazo en el brazo con fingida cólera. Lo siento, Tasleov, pero quería saber hasta dónde se extendía el incendio y, después de que pasó la tromba, me levanté antes que vosotros. Detesto molestarte con más preocupaciones, pero los problemas no han llegado a su fin, anunció. Para entonces, todos advirtieron que el fuego había hecho presa de los edificios del lado oeste del ayuntamiento y se extendía en aquella dirección al paso del tornado. Hay que salir de aquí de inmediato. No permitiremos que el fuego destruya la ciudad. Clamó Damaris. No hay quien detenga esas llamas, intervino Phineas, al tiempo que dirigía una mirada inquieta al infierno, más cercano por momentos. Todos los presentes, incluidos los otros Kenders que se hallaban en la plaza, dieron media vuelta hacia el este, pero los detuvo una voz firme. No. Nos quedamos aquí. Todos los ojos convergieron en Tasleov. Al joven Kender lo asaltó una extraña sensación de timidez. Se removió inquieto. Tenía un nudo en la garganta y tragó saliva, que le supo a Ojin. Todos aguardaban expectante sus próximas palabras. Estamos a tiempo de detener el fuego y salvar al menos una parte de la ciudad. Lo que nos contó Vincent sobre los métodos de combatir un incendio me dio la idea, y el tornado me descubrió el modo de hacerla efectiva. Pero trabajaremos en equipo. Se levantó un murmullo disconforme en las filas de los Kenders. Y precisaremos la ayuda de mucha más gente. Un Kender que vestía una túnica larga de color azul con ribetes de piel y montones de bolsillos, se abrió paso entre la multitud. El hombrecillo respiró hondo, y se disponía a iniciar su parlamento cuando lo interrumpió el chillido de Damaris. Papá. La muchacha corrió hacia él y se echó en sus brazos. La muchedumbre prorumpió en un breve aplauso en tanto el alcalde se arreglaba la túnica revuelta, besaba a su hija en la mejilla, y se aclaraba la garganta con un nervioso carraspeo. Pueblo de Kendermore, comenzó con voz tonante. Como alcalde que soy, opino que nos incumbe sobremanera lo que este joven aventurero nos diga, a pesar de su infame comportamiento con mi hija. Si afirma tener un plan, oigámoslo. Y si después resulta que no es más que un charlatán, siempre tenemos el recurso de poner pies en polvorosa. Después de todo, no hay situación tan nefasta que no sea susceptible de empeorar, como reza el dicho. Metwinger dio por finalizada su arenga y se volvió hacia Tasleov con los brazos cruzados sobre el pecho. Apenas esbozó su plan el joven Kender, la reducida asamblea puso manos a la obra. Se apilaron varios cajones a fin de que Tas encaramara en ellos y desde allí controlara y dirigiera el progreso de los trabajos. Tíos altatrampas, Damaris y alcalde Metwinger, reclutad más gente. Somos pocos para llevar a buen término la tarea. Goodrow y Vincent, coged a dos tercios de los Kenders y amontonad contra los edificios del final de la calle los escombros y desperdicios que ha arrastrado el tornado. Hay entre los presentes alguien que trabaje la madera. Una docena de índices señalaron a un Kender que observaba a Tas con fijeza. ¿Eres carpintero? El aludido lo miró en silencio. ¿Trabajas en un aserradero? Ninguna respuesta. ¿Qué demonios le ocurren? Una chiquilla se puso de puntillas y sacó unas bolitas de parafina que taponaban los oídos del hombrecillo. Te preguntas si eres carpintero o leñador, papá, gritó la niña. Las dos cosas, replicó, mientras sonreía de oreja a oreja. Luego tomó los tapones de cera que guardaba su hija y se los volvió a meter en los oídos. Entonces, acompaña a Phineas y empezaba a construir los conductos de agua. Gritó Tas con las manos como bocina. De nuevo, el Kender sonrió sin darse por enterado. Tas Leof le hizo señas a la niña que repitió la operación de quitar los tapones al padre. Ve con este hombre y construye algunas cañerías, informó la pequeña. De acuerdo. Haré cuanto esté en mis manos para ayudar, aceptó sonriente. Al volverse para reunirse con Phineas, su rostro se iluminó. El hombre dio un respingo. Doctor oídos. Soy yo, Sema Sawyer. He seguido su prescripción al pie de la letra y el resultado es milagroso. Cada vez que me quito los tapones, mi capacidad auditiva se incrementa de forma notoria. Un murmullo general de reconocimiento recorrió la muchedumbre. El humano retrocedió un paso cuando los Kenders se le acercaron desde todas direcciones, con los brazos extendidos. Antes de que acertara a escabullirse, lo tenían rodeado y docenas de manos lo zarandeaban, tiraban de él, lo empujaban y lo levantaban en hombros. A Phineas casi se le salía el corazón por la boca, cuando cayó en la cuenta de que aquellos Kenders se alegraban de verlo, estaban contentísimos al reconocer a su amado doctor. Llevadlo a la cerrería. Construid los conductos de agua. Se oyó la voz de Taz que sobrepasaba los vítores. Y aupadlo más alto. Los pies le arrastran por el suelo. Al poco rato, más y más Kenders entraron en la plaza como una riada, dirigidos por Saltatrampas y los Metwinger. Luego de ordenar a varios que permaneciesen allí para informar a los retrasados, Taz encabezó la multitud y los condujo un trecho por el paso marcado por el tornado. Más tarde, se desvió en dirección a las torres de agua. Los tres depósitos de Kendermore eran el resultado de un proyecto cívico llevado a cabo cuatro años atrás. El alcalde y el consejo en funciones en aquel tiempo decidieron que la vida de muchas personas, obligadas a realizar infinidad de viajes para acarrear agua desde los pozos, sería mucho más fácil si la ciudad contaba con torres de agua. En lugar de subirla de los pozos con esfuerzo, no tendrían más que dejarla correr. Por desgracia, el proyectista de los depósitos olvidó la instalación de un caño o espita, y lo peor fue que el fallo no se descubrió hasta después de que el recién creado equipo de mantenimiento llenara los depósitos tras varias semanas de trabajo. En aquel momento, el único medio de remediar el fallo era abrir un agujero en los bajos de las torres, vaciar el agua y después instalar las espitas. La perspectiva de echar por la borda el trabajo de varias semanas para enmendar la pifia de un tercero, enfureció de tal modo al equipo de mantenimiento que sus integrantes amenazaron con presentar la dimisión. El tremendo error en la gestión del asunto supuso la manifiesta oposición de la opinión pública en contra del proyecto, y los responsables comprendieron que, aún en el caso de instalar las espitas, nadie solicitaría el puesto para cubrir las vacantes que sin duda se producirían en el equipo de mantenimiento. En una reunión celebrada por el consejo, se adoptó la que quizá fuera la única decisión sensata de todo el asunto. Puesto que unas torres equipadas con espitas, pero vacías, no tendrían más utilidad que otras sin espitas, aunque llenas, votaron por mantener el statu quo. Por consiguiente, desde hacía cuatro años, los depósitos estaban llenos, pero sin desagüe. Cuando los conductos de agua estuvieron preparados, el número de kenders reunidos bajo el depósito de mayor tamaño sobrepasaba el millar. Las llamas alcanzaban los montones de escombros y amenazaban con propagarse por el ayuntamiento y por la extensa zona que se mantenía intacta en el otro extremo de la ciudad. Tasleof había trepado a lo alto de la torre de agua, desde donde divisaba todo y todos lo divisaban a él. Tras una última mirada de control a la situación general y comprobar que los diferentes equipos ocupaban sus puestos, asintió satisfecho. «Vin Sint, eres el más corpulento y el más fuerte», gritó. «Serás la base del primer eslabón. Colócate justo debajo de mi posición. Todos los demás, apilaos junto a él». Cientos de kenders de todas las edades se acercaron a todo correr y treparon sobre el ogro y los unos sobre los otros. Con una base de cuatro kenders a lo ancho y tres a lo alto y con los integrantes de la tercera hilera que sujetaban sobre sus cabezas los conductos de agua de Semus, formaron un acueducto humano que se extendía 80 metros desde la base del depósito hasta lo que dieron en llamar el Callejón del Tornado. El hacha de Semus, que en principio arrancaba trozos del tamaño de un puño de la madera del tanque, resultaba apenas eficaz al rebotar contra las capas interiores recauchutadas y empapadas de agua. El kender sobre el que se apoyaba saltatrampa se desmayó por el calor del incendio cercano y causó el desmoronamiento de la primera sección del acueducto. Los integrantes de la siguiente sección dejaron patente su heroísmo al soportar estoicos las ardientes mordeduras de las llamas que rozaban sus talones sin soltar el conducto de agua. Tasleod, todavía encaramado a lo alto del tanque, hizo bocina con las manos y cantó a pleno pulmón lo primero que le vino a la mente, que no era otra cosa que el canto marinero con el que tan buenos resultados había obtenido con los enanos Julis. Subid a bordo, muchachos, nos espera la mar. Dar un beso de adiós a esa joven beldad. Hicemos Gavia y Foque. Que surque el velero. La bahía de Balifor en alas del viento. Uno a uno, y después a decenas, y después a centenares, los kenders se sumaron al cántico. Un hilillo fino de agua escurrió por el hacha de semus. Al siguiente golpe, comenzó a fluir, y, con el tercero, brotó un chorro que se desbordó rugiente por el conducto. Los kenders que sostenían la cañería se tambalearon, pero resistieron de pie sin abandonar el canto. Al desbordarse el agua por el final del conducto, se crearon unas nubes inmensas de vapor que se dispararon al cielo en columnas y ocultaron el callejón del tornado. A todo lo largo de los ardientes montones de escombro, las llamas voraces y las ascuas candentes cisearon, chisporrotearon y por último se extinguieron. El agua corría en todas direcciones, la cortina de vapor se propagó hasta más allá del campo de visión de Tasleov. A los quince minutos de que el primer hilillo de agua escapara por la brecha abierta, el tanque estaba vacío. Las hileras de estenuados kenders se desplomaron bajo la cañería en un retorcido montón serpenteante. Se separaron poco a poco, se arrastraron sin resuello, y se tumbaron sobre el suelo ennegrecido. Tasleov se enjugó el sudor de la frente con la manga y se borró el hollín impregnado en la piel. Descendió de la torre despacio y fue en busca de sus amigos. Tasleov. Tasleov, aquí. Tas y Gudrow levantaron la vista de las sendas jarras de cerveza espumosa que los dos amigos tomaban sentados a la puerta de la recién rebautizada posada del escorpión chamuscado. Saltatrampas y Damaris se acercaban, cógidos del brazo, e inclinados contra las embestidas del fuerte viento reinante. Tas, mi sobrino predilecto. Te daré una noticia estupenda. Siempre que no te opongas, por supuesto, balbuceo saltatrampas. Guiñó el ojo a la joven con malicia. Damaris Metringer y yo tenemos el propósito de comprometernos, y contraeremos matrimonio lo antes posible. Te has soltado del anzuelo. Ja, ja. ¿Qué te parece? Tasleov miró a su tío y a la que fuera su prometida de hito en hito. Woodrow percibió una velada tristeza en el semblante del Kender, aunque muy bien podía tratarse de una secuela del agotamiento de las últimas horas. Tas se puso de pie y los abrazó. Abrid otro barril. Han pescado a mi tío. Pidió a voces. Veinticinco. Tanto el tornado como la tormenta abandonaron poco a poco la comarca de Godlund en el curso de la noche. El día amaneció claro y brillante sobre Kendermore. Saltatrampas Furfot y Damaris Metringer se casaron al mediodía, en la cámara del consejo de Kendermore. El padre de la novia, el alcalde Morden Metringer, presidió la ceremonia. La joven vestía un bonito vestido de color amarillo cremoso que combinaba a la perfección con su cabello suave, el tejido estaba recamado con perlas diminutas y con ágatas ojo de gato. En las seis trenzas del copete se entretejían cordoncillos de hilo de oro. Remataba la corona del penacho un aderezo de plumas azules, tan suaves y delicadas que habrían causado la envidia de un abejaruco. Las manos, finas y esbeltas, sujetaban un ramo confeccionado con tréboles, pedalinas y cardos lavanda. Saltatrampas vestía su mejor capa de terciopelo negro, una túnica nivea deslumbrante y polainas de color rubio. No llevaba la cabeza cubierta. Tanto el novio como la novia iban descalzos, un símbolo de los muchos caminos que habrían de recorrer y los muchos zapatos que gastarían en el curso de un matrimonio duradero y feliz. Tasleov, que llevaba su vestimenta habitual, aunque las polainas azules relucían de limpias, actuó como acompañante de honor de su tío. En un bolsillo del chaleco guardaba dos sencillos anillos de plata. A causa del escaso tiempo transcurrido entre el anuncio de compromiso y la celebración de la ceremonia, a la novia la acompañaba un ruborizado gudrow, que estrenaba para la ocasión una camisa de muselina de mangas largas y amplias. El alcalde Metringer, que exhibía una amplia sonrisa de satisfacción, se arregló los pliegues de la toga de corregidor, tragó saliva y respiró hondo, dispuesto a iniciar la tradicional ceremonia de matrimonio kender, larga aunque improvisada, ya que se trataba de un rito no escrito. Papá, si no te importa, preferimos la versión corta. Nos gustaría asistir a las fiestas de la feria de otoño, pidió Damaris, que hacía con fuerza la mano de su prometido. Comienzan hoy, ¿no es así? Preguntó el alcalde, con evidente alivio. Desde que le dieran el mazazo en la cabeza, al pobre le costaba memorizar más de tres o cuatro frases seguidas. —¿Entonces, tú la tomas a ella por esposa, y tú a él por esposo, no? —Sí —exclamaron los dos al mismo tiempo. —Hecho —anunció el alcalde, con alegría. —Ahora, que empiece la fiesta. Tasleof se encontraba sentado bajo el templado sol otoñal, con la espalda recostada en el tronco de uno de los árboles de palacio. El traslado del recinto ferial en el que se celebraba la feria de otoño, desde su asentamiento habitual al lado noreste de la ciudad, que apenas había sufrido daños, fue la única concesión hecha por los habitantes de Kendermore a la devastación que se abatiera sobre ellos. Pero el dicho popular Kender, de donde vino esa, otras vendrán, se aplicaba a la perfección en lo relativo a los edificios destruidos. Los miembros del departamento de viviendas de la ciudad se echaron a las calles a primera hora de la mañana con resmas de pergaminos, decididos a planear la, nueva imagen, de Kendermore. —Construiremos una ciudad nueva. Acordaron con alegría. Por desgracia, aquello era en lo único en lo que estaban de acuerdo, ninguno aprobaba el proyecto de los otros. Entre tanto, el hecho de que un sinnúmero de edificios fuera ahora montones de escombros, proporcionó a los habitantes la ocasión de explorar parajes enteros. Cerca de Taz se encontraban Phineas y Vincint, y el Kender escuchó la conversación que mantenían los dos personajes. —Con tus músculos y mi cerebro, sacaríamos buen provecho como guías en la senda que va de Kendermore a la torre de alta hechicería, decía el humano en aquel momento. —No sé, no sé, dudó el ogro, mientras se rascaba la frente prominente. —Te lo aseguro. —Es una mina de oro lista para la explotación. —Prosiguió Phineas para engatusarlo. —Me encargaría de organizar las excursiones, y tú los conducirías a las ruinas para que atravesaran sanos y salvos el Robledal. En dos o tres años, como mucho, recaudaríamos dinero suficiente para retirarnos. —Tal como lo planteas, yo cargaría con la mayor parte del trabajo. —Bromeas. —A mí me tocaría la parte tediosa del negocio. —Programar los viajes, anotar las reservas, publicidad, adquisición de víveres y suministros, y, entre tanto, tú en el campo, de paseo. —Pero, estoy dispuesto a hacerlo por un porcentaje algo superior. —Digamos, el 80%. —¿De verdad lo harías? —preguntó Vincent, con cierta ansiedad. Woodrow llegó en aquel momento y se sentó en el verde césped, al lado de Taz, al que alargó un vaso de zumo de fresas recién exprimidas. El joven contempló con aire melancólico los tenderetes de los mercaderes, los puestos de frutas y verduras, el reducido cortejo de la boda reunido en las cercanías al pabellón de comestibles. —Recuerdo a la señorita Onslaher. —Deseaba vender los melones en esta feria, antes de que se echaran a perder, dijo con un hilo de voz. —Lo sé. —También la echo de menos, respondió Taz Sleow. Los dos amigos guardaron silencio unos minutos. —¿Qué piensas hacer? —preguntó por fin el kender. —Desde que perdí tu pista en Fort Polyford, no he dejado de dar vueltas al asunto, dijo el joven, que masticaba una brisna de hierba con aire ausente. —He aprendido mucho en estas últimas semanas. Lo más importante, que la vida es corta, al menos, para un humano. Quiero que la mía sea entretenida, pero sin ponerla en peligro. Tal vez reanude el negocio de importación de la señorita Onslaher. —Conozco bastante el manejo del mismo, Gisela era una buena maestra. —¿Qué te parece? —preguntó, con una mirada inquisitiva. —Creo que es una gran idea. —aplaudió el kender. Goodrow mordisqueó la brisna de hierba con aire pensativo. —Llegará el día en que habré de regresar a Solamnia y reconciliarme con Tío Gorn. —Pero todavía no es el momento. El joven sacudió la cabeza para alejar la melancolía. —¿Y tú? —¿Qué harás? Tassleov arrancó un diente de león y sopló las semillas bellosas, que se esparcieron en el aire con suaves balanceos. —Lo he estado pensando. Hace varios años que no veo a mis padres. Desde que me marché al cumplir la mayoría de edad, para ser exactos. Tenía la intención de buscarlos ayer por la ciudad, pero debido al modo en que se desarrollaron las cosas, el fuego, el tornado, la tormenta, no tuve tiempo para nada. El kender suspiró y su semblante asumió una expresión de preocupación inusitada. —El caso es que cuando Tío Salta Trampas me dijo que mis padres estaban vivos, fui en su busca para invitarlos a la boda. Las arrugas minúsculas que surcaban su rostro se hicieron más pronunciadas. Su casa había resistido al fuego y al tornado, pero ellos no se encontraban allí. Pregunté a los vecinos, pero ninguno me dio razón de su paradero. —Lo más probable es que estén con amigos, limpiarán la casa, sugirió Gudro. —O, tal vez, se encuentren entre los que huyeron de la ciudad. —Sí, tal vez, dijo Taz, sin convicción. No había mencionado a su amigo que los vecinos no veían a sus padres desde hacía tiempo. Extraño, ya que eran un poco mayores para viajar. Taz dejó de lado las preocupaciones para no enturbiar la felicidad de una ocasión tan singular. —¡Mira! —exclamó y señaló al cortejo nupcial, agolpado en torno a los novios, que estaban de pie junto al puesto de un artífice de plata. Los recién casados se disponen a iniciar su viaje de luna de miel. —¡Despidámoslos! Los dos amigos se levantaron de un salto y se sumaron a los invitados. —Así que lo compré, decía Saltatrampas en ese momento. Todo lo que tenemos que hacer es unir las manos y ajustarlo en torno a las muñecas, pronunciar las palabras mágicas, e iremos a la luna. —¿Estás seguro? Damaris jadeaba por la excitación. —Sería un viaje de novios maravilloso. —Intentémoslo. Saltatrampas sacó una pulsera abierta, de plata labrada. La ajustó primero a su muñeca y luego estiró el extremo derecho de forma que abarcara la de Damaris. —¡Ya está! —exclamó satisfecho. —Espero que funcione, querida. —¡Adiós a todos! El rostro del maduro Kender asumió una expresión de profunda concentración en tanto rememoraba las palabras mágicas. —Eslas y Vasgaboyn. —¡Adiós, tíos altatrampas! —¡Ojalá este viaje a la luna tenga más éxito que el anterior con tu primera esposa! —¡Deseo Tasleof con voz alegre! Los ojos de Damaris centellearon iracundos. —¡Qué primera esposa! Un estallido, una súbita nube de humo, y Saltatrampas y Damaris se desvanecieron en el aire. —¡Obs! —masculló Tas, que se llevó la mano a la boca para simular una risita divertida. Aquel mismo día, a la caída de la tarde, Tasleof se sentó a tomar una cerveza en tanto repasaba los acontecimientos ocurridos desde que abandonara la posada del último hogar. Levantó la mirada y, al divisar la luna, recordó con cariño a Saltatrampas y a Damaris. De súbito estrechó los ojos y contempló con atención el orbe luminoso. —¿Sería posible? Poco a poco su rostro se ensanchó con una sonrisa. Juraría que, allá arriba, en la superficie irregular y agujereada, se vislumbraban dos siluetas diminutas. —¿O eran tres? —¿Ah! —¿Ah! —¿To Farm..... —¿Eh